Arrieron Es lo que fuiste en la vida Ya se acabó la molada Ya no se ven los jardines Aquellos de pelo en pecho Ya no se ven los caminos ni las molas del cabeza Ya no se ven los jardines Aquellos de pelo en pecho Ya no se ven los caminos ni las molas del cabesto Porque el machete y la roana ya no te sirven de nada Solo te quedan recuerdos que te atormentan el alma Y del carril ni los puchos Pues se acabó hasta la encalva Ya no se ven los jardines Aquellos de pelo en pecho Ya no se ven los caminos ni las molas del cabecero El orgullo que me queda es que soy hijo de arriero Y por mil penas me corre la sangre de mis ancestros Orgullo de mis abuelos que ayer forjaron los pueblos Ya no se ven los jardines Ya no se ven los jardines Aquellos de pelo en pecho Ya no se ven los caminos ni las molas del cabesto Ya, ya, ya